Charla sobre celiaquía en el SIC del barrio Villa Linch de Carmen de Patagones. La Secretaría de Desarrollo Social invita a la comunidad en general a la charla informativa sobre celiaquía que se llevará a cabo mañana jueves 6 de octubre. Estará a cargo de la licenciada en nutrición Giuliana Luberti y los asistentes podrán realizar diversas consultas, ya que participará también el equipo municipal de nutrición creado bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social. El encuentro da inicio a las 9.30 de la mañana y será en el Centro Integrador Comunitario ubicado en la calle Sorvallese y Domingo de Oro del barrio Villa Linch. Repito, charla sobre celiaquía en Carmen de Patagones. Gracias por ver el video.